¿Por qué has pintado tu sohera, la flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de sedado, ay, campanera? ¿Por qué será? Dicen que tú alquero sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena, que a las dos seres te quisiste comparar. Dile que puedes adorar. Dicen que no eres la llave de la verdad, que a las dos seres te quisiste comparar. ¿Por qué te has puesto de sedado, por qué?